En las últimas horas fueron capturados en flagrancia dos sujetos por hurto. El procedimiento de captura se realizó en el barrio centro de la ciudad de Bayupar, donde los uniformados llegaron por el llamado de la comunidad, logrando la captura de Alfonso López, 20 años, y Jamudís Alfaro, 19, quien momentos antes habían hurtado dos teléfonos celulares, avaluados en dos millones de pesos, y joyas en plata avaluados en dos millones. Los capturados se movilizaban en motocicleta de color negro azul. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri en turno, como presuntos responsables del delito de hurto. En audiencia pública, un juez con función de control de garantías, le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario a Amudís Alfaro, mientras que Alfonso López ordenó su libertad. ¡Gracias!